Cómo ha nacido lo que un día fue ilusión Y sin saberlo viví en ti y en mí Qué amor tan lindo y no imaginaba yo Que a tu cariño podía tenerlo así Llévame en ti como yo te llevo en mí Llévame en ti como el día en que nació Lléva mi mano estrechala nuevamente por todo tu corazón Llévame en ti como yo te llevo en mí Llévame en ti como el día en que nació Lléva mi mano estrechala nuevamente por todo tu corazón Ay, 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 ay Yo nunca olvido cuando llegaste a mí Muy confundida que un día te vi pasar Tú me mirabas sin poderme decir Con tus palabras que me querías amar Llévame en ti como yo te llevo en mí Llévame en ti como el día en que nació Lléva mi mano estrechala nuevamente por todo tu corazón Llévame en ti como yo te llevo en mí Llévame en ti como el día en que nació Lléva mi mano estrechala nuevamente por todo tu corazón Si un día la vida nos enseña a querer Dos corazones unidos estarán Tan consentida y con tu pureza Tan consentida y con tu pureza fiel Todas las flores de mí te llevarás Llévame en ti como yo te llevo en mí Llévame en ti como el día en que nació Lléva mi mano estrechala nuevamente por todo tu corazón Llévame en ti como yo te llevo en mí Llévame en ti como el día en que nació Lléva mi mano estrechala nuevamente por todo tu corazón